Córdoba concentrará la mayor parte de la inversión en la actividad exploratoria en búsqueda de yacimientos de gas natural en 2021, revela el informe de inversión y exploración de petróleo y gas dado a conocer por la Asociación Colombiana del Petróleo. La mayor parte de la inversión exploratoria en el Caribe y Córdoba se desarrollará en tierra firme, con un monto estimado de 112 millones de dólares. Córdoba se convierte entonces en uno de los focos de exploración de cara a la búsqueda de nuevos yacimientos de gas que permitan garantizarle a Colombia su abastecimiento y el equilibrio en las tarifas. El gas natural toma cada vez más fuerza en la matriz energética, por eso no sorprende que su participación venga creciendo en los últimos años y Colombia tiene el potencial geológico para que se desarrolle, indicó Francisco Lloreda Mera, director de la Agencia Colombiana del Petróleo. La Asociación Colombiana del Petróleo avisora que el 45% del presupuesto de exploración de 2021 estará enfocado precisamente en la búsqueda de gas natural, conociendo las limitantes de reservas que tiene el país para los próximos años.